Hola amigos, bienvenidos a Top Fudso, donde te presentaremos en este video las noticias más interesantes de esta semana en el fútbol mundial. Así es de que, ¡comencemos! Comenzamos con las mejores noticias en la semana. Iniciaremos con la primera noticia del video. Iniciamos con las Águilas del América y con Independiente de Argentina. Y es que, como ya todos sabemos, Cecilio Domínguez militó en las Águilas del América y se fue del América a principios del 2019. Se fue ya que Independiente de Argentina solicitó sus servicios, por lo que América cedió los servicios de Cecilio Domínguez a cambio de 5 millones de dólares. Pero, a día de hoy, todavía las Águilas del América aún no reciben el pago por su carta y transferencia de Cecilio Domínguez. El tema llegó ya a la FIFA y posteriormente al TAS, siendo que ambos dictaminaron que Independiente debía pagar al América la totalidad del fichaje más un interés por no cumplir con los tiempos de pago. Eso fue en la primera demanda de las Águilas del América. Y a pesar de que el club argentino se comprometió a realizar los pagos en tres cuotas, siendo la primera en junio, hasta ahorita no ha cumplido con lo mismo. Por lo que, las Águilas del América ahora volvió a demandar con una segunda vez a Independiente de Argentina ante la FIFA. Y es que según el periodista que ha estado siguiendo de cerca este caso es César Luis Merlo, a lo que ha comentado que las Águilas del América ahora ya exigieron ante la FIFA que el pago sea de 5 millones de dólares, lo acordado anteriormente con Independiente y que sea ahora directamente sin prórrogas ni cuotas de tres pagos. Ahora las Águilas del América exigen que esos 5 millones de dólares sea en su totalidad cubiertos en una primera instancia. Seguiremos informándote en los siguientes videos acerca de este tema entre las Águilas del América Independiente de Argentina y Cecilio Domínguez. Pero ahora con otras noticias vamos a hablar acerca del videojuego FIFA 22 de esta nueva edición del FIFA. Y es que como ya todos sabemos FIFA es un videojuego popular acerca del deporte del fútbol. Y es que en el video pasado hablamos acerca de FIFA y del top número 10 de mejores jugadores con mejor valoración general a nivel mundial. Y de ahí hablamos acerca del top 10 de mejores jugadores con valoración en la Liga MX. Pero ahora EA Sports ha dado a conocer los 10 mejores jugadores del campeonato argentino en la próxima edición del FIFA 22. Y aquí te vamos a mencionar, empezaremos desde el lugar número 10 hasta el lugar número 1. Y es que el lugar número 10 se lo lleva un portero, el porterón independiente, el uruguayo Sosa, que tiene una valoración general de 78. El lugar número 9 se lo lleva un jugador de Boca Juniors, el argentino Pavón, que tiene una media general de 78. De ahí se lo lleva otro jugador de Boca Juniors, y es que el defensor argentino se coloca en la octava posición. Hablamos de Izquierdos, que tiene una media general de 78. En la séptima posición se lo lleva otro jugador de Boca Juniors. Hablamos del colombiano defensor lateral Frank Fabra, y es que tiene una media general Fabra de 78. De ahí el sexto lugar se lo lleva un jugador de River Plate. Hablamos del argentino mediocampista ofensivo Suárez, que tiene una media general de 79. De ahí el quinto lugar se lo lleva un portero, un portero que no es ni de Boca Juniors ni de River Plate. Hablamos del argentino nacionalizado chileno, hablamos de Arias. Y es que el portero de Racing Club tiene una valoración general de 79. Con eso lo alcanza para estar en la quinta posición. De ahí, en la cuarta posición se le lleva un jugador que tampoco no es ni de Boca Juniors ni de River Plate. Hablamos de Rodríguez. El argentino que juega actualmente y defiende los colores de gimnasia de la plata, tiene una media general de 79. Con esa media le alcanza para estar en el cuarto lugar. De ahí entramos ya al top 3 de mejores jugadores que militan en la liga argentina. Y hablamos de un argentino, y es que está ni más ni menos que un jugador que ha tocado Europa. Hablamos de un jugador de River Plate, el cual es Enzo Pérez, que tiene una valoración general de 80. De ahí el segundo mejor jugador es otro jugador que ha tocado Europa, pero ahora que defiende los colores de Boca Juniors. Hablamos de ni más ni menos que de el argentino Toto Salvio, que tiene una media general de 80. Y de ahí el mejor jugador que juega en la liga profesional de Argentina es un portero. El portero que defiende los colores del albiceleste. Y es que hablamos del portero de River Plate, Armani, que tiene una valoración general de 80. Así ya es oficial, hemos dado el top número 10 de mejores jugadores que militan en la liga profesional de Argentina. Pero ahora, con otras noticias, vamos a hablar acerca de Javier Chicharito Hernández. Y es que Javier Chicharito Hernández fue sancionado en la Mayor League Soccer. En la liga donde milita, en la liga estadounidense. Y es que tiene poco tiempo de haber regresado a las canchas. Y ahora está en problemas Javier Chicharito Hernández. Y es que fue sancionado en la MLS. El mexicano pagará una multa. Y es que esto debido a que el pasado 15 de septiembre tuvo actividad en el partido de Los Ángeles Galaxy contra el Houston Dynamo. En el cual se reencontró con el gol Chicharito Hernández tras dos meses de ausencia por lesión. Y es que sin embargo, en dicho partido, el jugador simuló, sí, como lo escuchan, simuló una falta. Y el comité disciplinario de la liga estadounidense se dio cuenta. Y es que a través de las redes sociales se conoció que Javier Chicharito Hernández fue sancionado. Esto debido a que simuló una falta. Y es que también se informó a esto que Matías Almeida, un reconocido entrenador dentro del fútbol mexicano. Por su paso con las chivas rayadas del Guadalajara. Fue suspendido en un partido y que recibirá una multa económica tras la conducta que tuvo con los silbantes. Es decir, con los árbitros en su último partido con el San José. El equipo en donde dirige actualmente Matías Almeida en la liga estadounidense, en la liga MLS. Pero por ahora ya es oficial, Javier Chicharito Hernández es sancionado en la MLS económicamente. Por simular una falta ante el Houston Dinamo en el minuto 84. Muchas gracias por ver el video y no olvides que te traeremos semana a semana las noticias más interesantes del fútbol mundial. Así es de que hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!